Y como se hace la clave en salsera con tu Revelación 540 Sa, 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 sansa, sa, 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 sansa Y con que sabor Ahora si se formó la rumba Con la Revelación 540 Va a gozar A mí, que vida me lo den 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 Que me vayan a dar, que me lo den en vida No me deje el gran combo Hoy le queremos brindar Como reconocimiento A su labor musical Hoy es tu Revelación Con todas tus melodías A su futuro le dijeron Que me lo den en vida Dicen que soy dichoso Alegre vivo y me oye encantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Lo que voy a lo que me lo den Y me va a lo que me lo den Y me va a lo que me lo den ¡A comer! Y una bichuelita bien guisar Y un aguacatón como un melón Y unos guineritos Y unos cuchititos pa' cuidar Y después que le pongan salsa Que me pongan un poquito de salsa Que rica y sabrosa Vamos a salsa, vamos a, vamos a Que le pongan salsa Señora, yo quiero que le pongan salsa A la que hago Le pongan salsa La la bandeja paisa Que le pongan salsa Vamos a, vamos a Que le pongan salsa Yo quiero un lechón Con salsa y chicharrón Yo quiero un lechón Revelación 540 ¡Epa! ¡Epa! Y después que le pongan salsa Sal, 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 sal Saborosa Que le pongan salsa Ay, déla bien por botas Que le pongan salsa Vamos a, vamos a Que le pongan salsa Jumena que es el gran congo Que le pongan salsa Yo le quiero brindar Que le pongan salsa A todos los sanzos Cucha, cucha Que le pongan salsa Vamos a, vamos a Que le pongan salsa Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Y hoy te lo reto me dijo Un verano en Nueva York Allá se goza mejor Un verano en Nueva York Un verano, verano Verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Por esas melodías Que nos pusieron a gozar Le doy una brinda Un homenaje al gran combo Dos brujerías Milongas en tu mectas Le doy una brinda Un homenaje al gran combo Por esa vejente Con su estilo original Le doy una brinda Un homenaje al gran combo Porque tocan salsa De la buena pa' bailar Le doy una brinda Un homenaje al gran combo El estilo de la revelación 540